Hola, les saludo nuevamente. Mi nombre es Teresa. Bienvenidos a este canal. Muchas gracias a las nuevas suscriptoras por suscribirse a este canal. Este es un plan de compras para la tienda de CVS a partir de abril 14 hasta abril 20. Y la primera oferta que tenemos es en cualquier cosmético del Shoah. El límite de una oferta por hogar es gasta 10 y recibe 8 dólares en Starbucks. Vamos a comprar una paleta de sombras. Su precio sería 9,99 centavos. No tenemos cupones para usar en esta oferta. Vamos a pagar 9,99 centavos. Vamos a recibir 8 dólares. Al final tenemos un precio de 1 dólar con 99 centavos. Pero también se va a acumular 1 dólar para el programa del Beauty Club de CVS. Así que realmente esta paleta nos va a quedar solamente por 99 centavos. La siguiente oferta es en cualquier cosmético de la Petition Formula. Es límite de una oferta por hogar. Es gasta 10 y recibe 7 dólares de Starbucks. Vamos a comprar un labial. Su precio sería 9,99 centavos. No tenemos cupones para usar en esta compra. Vamos a pagar 9,99 centavos. Vamos a recibir 7 dólares de Starbucks. Al final tenemos un precio de 2 dólares con 99 centavos por este labial. Pero también se va a acumular 1 dólar para el programa del Beauty Club de CVS. Así que nos queda realmente a 1 dólar con 99 centavos. La siguiente oferta es en el Dove Flaming o lavado de manos. Esta oferta no tiene límites. Vamos a comprar uno. Su precio sería 2,99 centavos. Vamos a usar un cupón manufacturero de 75 centavos que salió en el libro Ritamina Abril 7. Vamos a pagar 2,24 centavos. No recibimos Starbucks en esta oferta. Al final tenemos un precio de 2 dólares con 24 centavos. La siguiente oferta es al seleccionar cualquiera de estos productos. El límite de una oferta por hogar es Buy 2 y recibe 3 dólares de Starbucks. En este caso vamos a seleccionar los champús suave. Vamos a comprar 2. Su precio sería 2 por 6 dólares. Vamos a usar un cupón manufacturero de 3 dólares en 2 suave que salió en el libro Ritamina Marzo 31. Vamos a pagar 3 dólares. Vamos a recibir 3 dólares de Starbucks. Al final tenemos 2 champús completamente gratis. La siguiente oferta es en el desorante Michun de Dama y de Caballero. Esta oferta no tiene límite. Vamos a comprar uno su precio sería 2,99 centavos. Vamos a usar un cupón manufacturero de 1 dólar que sale en el libro Smart Source Abril 14. Vamos a pagar 1 dólar con 99 centavos. No recibimos Starbucks en esta oferta. Al final pagamos un precio de 1 dólar con 99 centavos. Pero esta oferta yo recomiendo que la hagamos. Si es que recibimos un cupón de la cajita roja de 1 dólar en cualquier desorante o 1 dólar para el desorante Michun. Esta oferta recuerde no tiene límite. La puede hacer las veces que usted quiera. La siguiente oferta es en la Nivea Loción de 13.5 onzas hasta 16.9 onzas o la Creme Tube de 6.8 onzas. Excluye la Skin Firmin Q10. Es buy 2 si nos regresan 5 dólares de Starbucks. El límite de una oferta por hogar. Vamos a comprar 2. Su precio sería 7,99 centavos. Tenemos un total de 15 dólares con 98 centavos por estas 2. Vamos a usar un cupón manufacturero de 4 dólares en 2 niveas que sale en Smart Source a abrir 14. Vamos a pagar 11 dólares con 98 centavos. Recibimos 5 dólares de Starbucks. Al final tenemos un precio de 6 dólares con 98 centavos por las 2. Pero también se acumula 1 dólar con 50 centavos para el programa del Beauty Club de CVS. Así que nos queda solamente por 5 con 48 centavos. Pero si tú tienes un cupón de la cajita roja de 3 en 10 o 3 en 15 para Nivea, para loción. Entonces te quedará solamente a 2 dólares con 48 centavos más o menos. Dependiendo del cupón que tú tengas de la cajita roja. La siguiente oferta es en el L'Oreal el Vive Shampoo y el acondicionador de 12.6 onzas. O en Selectos Stylers excluye el Travel Size. Es gasta 15 y nos regresan 5 dólares de Extra Book. El límite de una oferta por hogar. Vamos a comprar 4 champú. Su precio sería 2 por 8 dólares. Tenemos un total de 16 dólares por los 4. Vamos a usar 2 cupones manufacturero de 4 dólares en 2 champú. Este cupón salió en el libro Ritaminar abril 7. Vamos a pagar 8 dólares por estos 4 champús. Recibimos 5 dólares de Extra Book. Al final tenemos un precio de 3 dólares por los 4 o solamente 75 centavos por cada uno. La siguiente oferta es en la pasta Colgate o los cepillos de dientes Multipack. Excluye el Travel Size. Es by 1 y nos regresan 2 dólares de Extra Book. El límite de 2 ofertas por hogar. Vamos a agarrar 2 paquetes Multipack de cepillos de dientes. Su precio sería 3.99 centavos. Tenemos un total de 7 dólares con 98 centavos por estos 2. Vamos a usar 2 cupones manufacturero de 2 dólares cada uno que salen abril 14 en el libro Smart Source. Vamos a pagar 3.98 centavos. Recibimos 4 dólares de Extra Book. Al final tenemos una ganancia de 2 centavos por estos 2 paquetes. La siguiente oferta es en el Colgate Enjuague Bucal de 500 mililitros o el Opti-Wide de 16 onzas. Es paga 3.99 centavos por uno y recibe 1 dólar de Extra Book. El límite de 2 ofertas por hogar. Vamos a comprar 2. Su precio sería 3.99 centavos. Tenemos un total de 7 dólares con 98 centavos por estos 2. Vamos a usar 2 cupones manufacturero de 2 dólares cada uno que salen en el libro Smart Source abril 14. Vamos a pagar 3.98 centavos. Recibimos 2 dólares de Extra Book. Al final tenemos un precio de 1 dólar con 98 centavos por los 2. Pero esta oferta es ideal para usar el cupón de 2 en 6 para Mowash de la cajita roja para que nos quede a 2 centavos de ganancia. La siguiente oferta es en los rastrillos chic de mujer. El Hydro Seal, el 4 y la Intuición. Es paga 8.99 centavos por uno y recibe 3 dólares de Extra Book. El límite de una oferta por hogar. Vamos a comprar uno. Su precio sería 8.99 centavos. Vamos a usar un cupón que está en la aplicación de CVS de 4 dólares para estos rastrillos. Vamos a pagar 4 dólares con 99 centavos. Recibimos 3 dólares de Extra Book. Al final tenemos un precio de 1 dólar con 99 centavos por un producto de estos. La siguiente oferta es en el cepillo de dientes de la marca Colgate Battery Power de una pieza. Es paga 6.99 centavos por uno y recibe 2 dólares de Extra Book. El límite de dos ofertas por hogar. Vamos a comprar uno. Su precio sería 6.99 centavos. Vamos a usar un cupón de 1.50 que sale este domingo en el libro Smart Source Abril 14. Pagamos 5.49 centavos. Recibimos 2 dólares. Al final tenemos un precio de 3 dólares con 49 centavos por este producto. La siguiente oferta es en la Colgate 2 en 1 de 4.6 onzas, en la Mass Fresh de 6 onzas o la total de 3.4 onzas hasta 4.8 onzas. Es Buy 1 y nos regresan 2 dólares de Extra Book. El límite de dos ofertas por hogar. Vamos a comprar dos. Su precio sería 3.19 centavos. Tenemos un total de 6 dólares con 38 centavos por estas dos. Vamos a usar dos cupones manufactureros de 50 centavos cada uno que salieron en Smart Source Abril 7. Vamos a pagar 5 dólares con 38 centavos. Recibimos 4 dólares de Extra Book. Al final tenemos un precio de 1 dólar con 38 centavos por las dos o solamente 69 centavos por cada una. La siguiente compra es en cualquier cosmético de la Colgate Grow. El límite de una oferta por hogar es gasta 15 y recibe 8 dólares de Extra Book. Vamos a comprar un labial de 6.59 centavos. También vamos a comprar unas sombras de 8 dólares con 99 centavos. Tenemos un total de 15 dólares con 58 centavos por estos dos. Vamos a usar un cupón manufactureros de 2 dólares para los ojos que sería para las sombras. También vamos a usar un cupón de 2 dólares para el labial. Estos cupones salieron en Smart Source Marzo 24, pero también este domingo a abril 14 salen cupones para estos productos. Vamos a pagar 11 dólares con 58 centavos. Recibimos 8 dólares de Extra Book. Al final tenemos un precio de 3 dólares con 58 centavos por estos dos, pero esta oferta es ideal si es que usted tiene el cupón de la cajita roja de 3 en 15 para cosméticos para que solamente le quede esta compra por 58 centavos. La siguiente oferta es en la pasta colgada de OptiWide de 3 hasta 3.5 onzas o la Enamel Hill o Sensitive de 6 onzas. 6x1 y nos regresan 2 dólares de Extra Book. El límite de dos ofertas por hogar. Vamos a comprar una. Su precio sería 4.99 centavos. Tenemos un total de 4.99 centavos por una pasta de estas. Vamos a usar un cupón manufacturero de 2 dólares que salen en el libro Smart Source. Abrir 14, pagamos 2 dólares con 99 centavos. Recibimos 2 dólares de Extra Book. Al final tenemos una pasta por 99 centavos solamente. Y eso es todo de mi parte. Espero que les vaya muy bien en sus compras en CVS. Si tienen alguna duda, por favor no duden en dejármela saber y yo con mucho gusto les estaré contestando a la mayor brevedad posible. Gracias. Hasta la próxima.